hola hola hermosuras como están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de Claudia González donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videito nuevo en esta ocasión hermosuras como pueden apreciar en el título les comparto como ya lo vengo haciendo varios vídeos o varias campañas atrás de los catálogos donde les muestro qué es lo que me voy a estar solicitando en las campañas vigentes en este caso la que corresponde a la número 3 del catálogo de arabella en la cual pues se lanza este par de fragancias para tanto dama como para caballero king king nai que es para caballero y la queen que es para dama si recuerdan pues ya está una que es la king que es la azul y pues ahora sale la nai para caballero como para como para pues seguir como que la colección de estas fragancias nos menciona que la de caballero tiene bergamota toronja mandarina safrán violeta ámbar sándalo y vetiver viene en 104 pesos no sé si la vaya a estar pidiendo la que sí me voy a estar pidiendo es la de dama que es la queen esta fragancia nos menciona que tiene notas de bergamota de toronja de limón rosa turca praliné canela pachulí sándalo y ámbar y eso es lo que me intriga esa notita de canelita y es de la familia olfativa floral oriental viene en un costo de 104 pesos su precio regular nos dice o normal es de 200 pesos pero pues nunca nunca he visto fragancias de arabel así a ese tan exagerado precio si 130 140 pero 200 pesos creo que no y me voy a estar pidiendo esta esta sería la primer cosita el primer producto que les comparto que me voy a estar solicitando en esta campaña número 3 hay varias cosas pero realmente en cuanto a fragancias pues es la única que más me llamó la atención porque es nueva dentro de las que vienen pues ya ya las tengo la mayoría algunas vienen en otro tipo de presentación como estas de abril que vienen así con este con este formato rectangular o los del roulette que pues no este ya tengo la fragancia original digamos así entonces como que no son tanto así de mi agrado para decir que la voy a comprar nuevamente en este tipo de envase y más por las que están saliendo nuevas que me voy a estar pidiendo verdad los nuevos lanzamientos entonces pues aquí voy a tratar de ojear porque aquí se me dobló este cat pero ya en la página 49 voy a estar aprovechando que están en promoción estos delineadores de la línea metal liner y son delineadores líquidos metálicos voy a pedirme solamente el tono blue en blue en algo así ahí pueden apreciar la clave y también el tono wild o guilt que es mm 801 que es un color dorado y el color azul el cooper también está muy padre pero estos son los que me llaman más la atención ya tengo el color silver bueno no en esta línea pero si en otros los delineadores y también el color negro entonces pues ese eso si no los voy a estar este pidiendo los voy a descartar y también no son muchas cosas es realmente las que voy a pedir en esta ocasión que pues si hay gran variedad de productos pero como los esmaltes hay no sé todavía estoy así como que en duda de adquirir o no por ejemplo este que es el mouth by o pie este me llama la atención posiblemente estoy entre que a ver si si ese color pero en cuanto a los de la línea mat mat voy a pedirme el color esmose este color rosa también este rosita de hecho creo que son delineadores los que únicamente me va a pedir en esta ocasión más la fragancia la nueva el nuevo lanzamiento queen porque no está el tónico de romero que quería no encuentro el exfoliante de café o de azúcar morena que quería tampoco y en cuanto a labiales y eso pues no ahorita no no me llamaron mucho la atención y también me va a estar pidiendo el tono puré que es este de la línea 4 de liner y había otro delineador que es el de lunática que no sé dónde quedó donde quedaron los de lunática que también quiero el blanco y el rosita que está ahí también pero si lo encuentro si no ahorita se los voy a mostrar y luego no encuentra uno las cosas y pues miren ya lo encontré es en la página 127 donde están así estos delineadores de lunática y voy a pedirme el rosa y el color blanco únicamente estos tienen glitter y tienen 0.8 gramos aquí se puede apreciar como pigmentan ahí los colores y pues esto sería todo realmente sería todo lo que me voy a estar pidiendo ya los delineadores o lápices crayones labiales de velvet que tengo por ahí el videito por si gustan ir y checarlo y pues déjenme saber en los comentarios ustedes que se van a pedir en esta campaña y pues no olviden dejarme ese pulgarcito arriba suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones y recuerden pasar ahí en la cajita de información ya que les estaré compartiendo el link de algunos videitos que pudieran interesarles y pues nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye